Sal, aceitunas, huevos, zanahorias, patatas, cebollas y ovos. Limón para la mayonesa, pimentón morrón, atún, guisante, aceite de girasol y aceite de oliva. Porque la mayonesa si se le echa aceite de oliva sale más fuerte, le echo de las dos. Primero vamos a empezar a pelar y cortar las patatas y zanahorias. Ya tenemos las patatas y las zanahorias cortadas, pequeñas. Y las ponemos a hervir, le echamos sal hasta que esté bien tiernecita. Los guisantes los he puesto aparte por si a alguien no le gustan los guisantes. Y ahora después también cocemos los dos huevos, dos huevos duros para ponerle por dentro y fuera. Y después mientras se cuecen las patatas y eso, podemos ir haciendo la mayonesa. Bueno, ya están las patatas y las verduras cocidas. Ahora las ponemos a escurrir y esperamos a que se enfríe un poquito. Para ya después ir echándole el resto de ingredientes y mayonesa. Bueno, vamos a hacer la mayonesa. Ponemos un huevo. El zumo de medio limón. Veinticinco de agua, veinticinco de agua, veinticinco. Y sal. Después se prueba si necesita más. Ahora lo mezclamos diez segundos, velocidad cuatro. Y ahora ya le vamos añadiendo el aceite. Esto también se hace en una turni normal, en corriente, la mayonesa. Bueno, vamos echando en un bol. La salgata con zanahoria y guisante. Y vamos añadiendo. Aquí tenemos el pimentón ya. El pimentón con las cebollas y las cintunas cortadas. La pelara de huevos picadas también. La cebolla. Si no os gusta, pues no le echéis. Y atún. Y atún. Dejamos también atún para echarle por encima después. Ahora le echamos un poquito de mayonesa para moverlo y después le echamos más por encima. Música. Música. Bueno, ya lo tenemos todo mezclado. Ahora lo echamos a la bandeja y lo adornamos con la yema del huevo, atún, las tiras de pimiento y las pitunas cortadas. Y la cubrimos con mayonesa. Espero que os guste. Bueno, pues ya la tenemos montada. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!